El nuevo grupo de chicas novatas de FCNM, ILYY1, quisiera presentarles a sus miembros japoneses Kishida Ririka y Hayase Hanna. Muchos de ustedes recordarán a Kishida Ririka y Hayase Hanna como ex-participantes en la competencia de supervivencia de ídolos de MNT Girls Planet 999. Pero pronto, Ririka y Hanna saludarán a los fanáticos no como concursantes de un programa de supervivencia, sino como miembros de su propio grupo de chicas. Antes del debut oficial de ILG Griega, Juno que se realizará a finales de este año en marzo, FCNM ha decidido revelar gradualmente los perfiles previos al debut de cada miembro. El fin de semana pasado, el grupo presentó a sus dos primeros miembros, incluido otro ex-participante de Girls Planet 999, Lee Eun-ji, quien debutará con el nombre artístico de ARA. La otra integrante, Nayu, se une al grupo como su líder y como una nueva cara desconocida para los fans de Girls Planet. Ahora, Ririka y Hanna han sido reveladas como el tercer y cuarto miembro del equipo, lo que significa que ILG Griega, Juno presentará a la última concursante de Girls Planet 999, Chang Ching, así como a otro miembro oculto muy pronto. Mientras tanto, ILG Griega, uno hará su debut oficial en marzo de 2022. Si te perdiste la presentación de ILG Griega, uno de sus dos primeros miembros del pasado fin de semana, también puedes conocer a la líder Nayu y al vocal Juni, a continuación. A continuación. Música 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 Música